amigos como están saludos bienvenidos a otro vídeo a otra recomendación de herramienta eléctrica te voy a presentar unas maletas de maquita para tus herramientas para poder transportar tus accesorios que seguramente no conocías vamos a verlas amigos este tipo de maletas maletines pues bueno ayudan bastante a poder transportar principalmente accesorios estas cuatro primeras acá por el tamaño ahorita más cerca ahorita hablamos de los tamaños las más grandes está de acá y obviamente está de acá obviamente ya te ayudan un poco más a poder transportar incluso herramientas aparte de transportar poder guardar y almacenar de una manera correcta no bien maquita todavía no tiene cajas o un sistema de almacenamiento como tal pero si nos ofrece que este tipo de maletines que se me hacen muy buena opción por el precio son buenas opciones porque este tipo de bolsitas de maletines son prácticos no puedes meter bien aquí 10 llaves puedes meter en otra 567 pinzas y puedes ir a hacer un mantenimiento residencial en una un poquito más grande ya puedes incluir un atornillador pinzas más que en guantes accesorios y vacías es un trabajo entonces son buenas opciones bien vamos a comenzar tenemos dos modelos de color negro no hay tanta diferencia en las medidas como puedes ver pero obviamente es una un poquito más grande que la otra esta que es la más grande te cuesta 179 pesos mexicanos la medida es 28 por 22 por 19 y la otra que es más pequeñita te cuesta 165 pesos la medida es 28 por 20 por 14 como les decía son unas maletas como para transportar accesorios en estas versiones más pequeñas ahora lo mismo se replica en estas versiones de color verde vale todo depende del gusto también lo mismo que las negras una más grande que la otra bien la más grande cuesta 179 pesos las medidas y si me dicen bueno y las medidas que diste como son bueno pues 28 profundidad son 23 y altura son 25 sale así les estoy dando las medidas y la de acá cuesta 165 pesos lo mismo 28 por 20 por 14 para que ustedes pues vayan viendo qué tanto les caben en estas maletitas no pero bueno vámonos con la que vas a ocupar el domingo en el fútbol aparte pues que te pueden servir para tus herramientas esta de acá bueno ya viene un poquito más grande obviamente más reforzada sale no tiene base rígida eso me hubiera gustado de esta pero bueno pues tal vez por el precio 422 pesos vamos la voy a ir abriendo tiene un poco de cartón que le puse para hacer un poco de volumen voy a sacar 422 pesos la medida de éste es 300 por 520 por 30 ya abriéndola la verdad es que si está bastante amplia que la puedes ver por eso yo te comentaba que en esta ya bien caben dos herramientas y algunos otros accesorios en la parte de adentro contamos bueno con algunas bolsitas también para poder meter algo de tornillería cosas así no bien ahí está también esta opción bien vámonos con la más grande está también te digo tiene las argollas pero no incluye el cinturón para que lo puedas traer al hombro considera lo bien esta es la más grande esta te cuesta 975 pesos ya tiene incluso bolsas por la parte de afuera la verdad es que está muy amplia aquí tenemos dos bolsas aquí tenemos un cierre con otra bolsa esto es por la parte de enfrente veamos la parte de atrás incluye otra bolsa un poco más grande de hecho igual una bolsa con cierre y una bolsa más pequeña cuenta con algunos vivos para que se pueda reflejar en la noche esta ya cuenta con su cinturón para que la puedas tú por ahí sostener vamos a abrirla vamos a ver el tamaño aquí bien te caben cuatro herramientas perfectamente sin ningún problema saco el cartón y ahí está ahí está bastante amplia esta ya se siente incluso ya no tiene base rígida nada más tenemos dos rieles los cuales dan el soporte pero bueno ya es de mucho mejor amplitud me mucho mejor calidad aquí considera puedes meter varios accesorios puedes meter algunas herramientas si no cuentas con algún sistema de almacenaje estas son muy buenas opciones esta cuesta 975 pesos bueno pues aquí están las opciones amigos la verdad es que puedes pasar a tienda puedes venir a verlas te las mostramos puedes solicitarlas y pues vaya a pedir más informes aquí en la tienda bien amigos está la información son algunas opciones que te damos por aquí extra entiendan para que tú puedas pues bueno cada que vengas o solicita las recuerda que podemos enviar todo méxico y tengas estas maletitas como opción para poder para que tú puedas guardar algunos accesorios algunas herramientas de verdad es que se sienten bien se ven bien tienen buen precio considero yo y bueno estén pendientes porque los próximos vídeos ya se viene el vídeo del nuevo radio altavoz maquita y también del nuevo candil no ha podido hacerlos la verdad es que vaya por ahí he tenido bastante trabajo pero también son muy buenas opciones este candil es radio también tiene una luz bastante considerable ahí está pero se los voy a mostrar a detalle tiene radio amfm y el de acá lo puedes utilizar con baterías de 12 de 18 y de 40 y también a la corriente eso en otro vídeo nos vemos en los próximos vídeos suscríbete comparte y déjanos un comentario nos vemos vamos con el candil